Bueno, buenas tardes. Saludo primero a las autoridades y a los colegas de la Cámara, y a ustedes chicos. Realmente primero estoy sorprendido de la cantidad de gente que ha decidido estudiar Ingeniería, Arquitectura y estas carreras. Así que muy contento de participar, gracias a los que me invitan. Mi nombre es Horacio Berra, soy ingeniero civil, me recibí en el 87. Hay presente acá algunos profesores míos de la época. Estuve trabajando en relación de dependencia alrededor de 10 años, y después, bueno, en algún momento decidí formar mi propia empresa. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Darío Barreto, soy arquitecto, he recibido en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2002. Apenas me recibí, tuve la oportunidad de hacer una experiencia de trabajo afuera, en el exterior, y después, hace aproximadamente 10 años, volví a Córdoba para trabajar en una empresa familiar, donde ya prácticamente de arquitecto poco, en este momento de descontracturado también poco, y hoy soy constructor y empresario. ¿Por qué estudias esta arquitectura, Darío? Bueno, yo, en estos días que estábamos pensando en esta presentación, la primera pregunta que surgía era esta de, ¿por qué decidiste? Y yo pensaba que no tengo un momento marcado, racional, donde dije, bueno, me senté, dije, ¿qué voy a estudiar? Quiero ser arquitecto. Desde que yo me acuerdo, yo crecí mi padre ingeniero, y la empresa donde trabajo nació antes que yo, o sea que yo nací ya en la empresa, tuve siempre mucho contacto con la actividad, nunca me pensé trabajando en la empresa, porque la veía como una cosa más de ingenieros, pero desde que yo me acuerdo, pensé y dije que iba a ser arquitecto. No sabría explicarlo de otra manera, siempre supe, quise y pensé que iba a ser arquitecto. ¿Y por qué estudiaste ingeniería vos, Horacio? Déjame que diga que Darío es un caso raro, tener la posibilidad al salto de trabajar en su empresa. Yo estudié ingeniería porque, igual que Darío, tenía alguna idea de chico que, te podría manifestar algunas construcciones de pequeño que eran hitos en el barrio, una pistita de autito de carrera, a la época mía no se jugaba a la computadora, los chicos de acá la mayoría deben saber, porque también se lo digo a mi hijo, que tengan un poquito más de contacto con el medio y dejen las compu. De chico tenía cierta afinidad por construir. Si vos me preguntas, y en la retrospectiva me acuerdo fundamentalmente de ese tipo de señales. Ya en la secundaria, en tercer año, en estos colegios que hacíamos tres ciclos comunes y después saltabas a una, en esa época eran cinco años la secundaria, ya en cuarto y quinto, yo me pasé al físico-matemático porque yo sabía ya que quería ser ingeniero civil. O sea, estabas como orientado. Ya estaba como orientado. Los 15, 16 años. No hubo tampoco ningún escenario porque no tengo ni familiares relacionados con la construcción, no tenía amigos, la mayoría de los amigos por ahí optaban por carreras menos duras, o más sencillas, o ingeniería y arquitectura siempre en carreras. Yo los vinculo mucho porque he trabajado mucho en equipo con ellos, he aprendido mucho de los arquitectos. Entonces, son carreras que hay que estudiar, que hay que trabajar, cada cual con su escenario, con sus cosas. No te puedo decir cuál fue el momento. Sí tengo claro que era como una idea que tenía en mi cabeza de chico. ¿Querías ser ingeniero desde chico? No sé si... No ingeniero, querías hacer algo, construir algo. En realidad, las dos ideas que sí sé que tengo en esta... Yo también hice el ejercicio este, me costó un poco más porque siendo un poco más grande, viste, y la memoria evocar es medio complicado, pero haciendo retrospectiva, realmente me acordé de esos hitos de los chicos que venían a jugar a casa y mi mamá le decía que solamente aunque se atrajeran el vaso, porque se atrajeran los vasos de leche, a jugar a las cositas que hacíamos, la pistita de auto, al campito, ese tipo de cosas que de ahí en adelante siguieron sucediendo. Hice otro tipo de cosas antes de entrar a la universidad, algunas no tan exitosas. Ahora vamos a esa pregunta, ¿no? Terminaron la universidad, eligieron estudiar, llevó su tiempo, decíamos en otro momento, la arquitectura, la ingeniería son carreras duras, porque hasta el último día, el último examen que apruebes no sos nada, no sos, tampoco es que seas porque sos arquitecto o ingeniero. No tenés el título, no tenés un título intermedio, no podés ejercer, tenés algunos conocimientos, pero no tenés la visión global que tiene el egresado. Cuando ustedes llegaron a ese punto, ¿qué fue lo primero que hicieron con el título? Vos contáte que tuviste ese intercambio. Yo ni lo retiré, el título, no estaba presente cuando fue la colación de grado. Tenemos a la gente del colegio arquitecto, después lo retiraste, ¿no? Después, no, lo retiraron, lo retiró mi viejo, sí. Yo terminé justo con a caballo de la crisis del 2001, estaba terminando la tesis, incluso en ese momento estuvo complicado para conseguir porque no conseguíamos plotear, no conseguíamos para terminar las maquetas, las cosas. Pero apenas terminé, ya tenía el pasaje, ya con mi mujer que es arquitecta también, teníamos planeado ir a Italia. A ella le gusta la parte de patrimonio histórico, arquitectónico, y entonces pensando en estudiar allá. Y fuimos a Italia, tuvimos, creo que un golpe de suerte porque a la semana que llegamos, a través de una amiga que ya estaba viviendo y trabajando allá, nos pudimos ubicar y después a través de otra gente que conocíamos de otras vidas, conseguimos una entrevista en un estudio, un estudio importante de Milán, y a la semana estábamos trabajando los dos. y bueno, después finalmente en ese estudio trabajé los seis años casi que estuvimos allá. Tuve la posibilidad de participar en proyectos importantes que habíamos puesto... Yo había preparado sin saber cómo iba a ser la charla, no tiene mucho sentido, no me voy a poner a explicar porque aparte no tiene ninguna pretensión de clase magistral. Perdón, Darío, ¿es automático el power? O Carlos puede decir, mientras se lo va contando... No sé, habíamos pensado en ponerlo en loop, nada más que para que vean algunas imágenes pero no que pueden ilustrar de la etapa de proyecto en Italia y después algunas cosas de obras en las que he participado ahora estando en Argentina, en Córdoba. ¿Cómo valorás esos años afuera, recién recibido? ¿Hubiera sido distinto si te hubieras quedado en tu desempeño profesional? Y sí, sin duda. Allá pude hacer lo que la mayoría de los arquitectos soñamos cuando salimos de la facultad, que es proyectar o por lo menos participar en equipos de proyecto y además, bueno, de participar en algunos proyectos que eran de envergadura. Y muy buena la experiencia, además, en el sentido de la forma de trabajar, ¿no es cierto? O sea, realmente equipos interdisciplinarios grandes, estudios especializados solo en las instalaciones sanitarias, solo en las instalaciones eléctricas, un especialista de fachada. O sea, cosas que acá todavía no se pueden hacer, además por el costo que tiene trabajar de esa manera. Así que sí, desde ese punto de vista, muy contento con la experiencia que hice y en un momento ya había nacido mi primer hijo. Acá en el 2007 ya estaba, digamos, hubo un auge en la construcción, en lo inmobiliario, incluso en la obra pública también. Y bueno, mi viejo quería que trajera al nieto, fundamentalmente, y me convenció por el lado, vení que hay un montón de trabajo. Y nosotros nos encontramos con mi mujer en un punto donde dijimos, bueno, no podíamos seguir de empleados o medio estábamos como de casi turistas, porque uno termina de acomodarse pensando en que siempre la idea era que ya nos volvíamos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos acá, ya lo tenemos que pensar de otra manera. Ella hizo su maestría como restauradora. Entonces dijimos, nos quedamos acá y nos acomodamos ya de otra manera, pensando incluso en revalidar título o abrir un estudio con amigos. O nos volvemos a Córdoba donde yo lo que ponderé fue el tener un capital de trabajo propio de alguna manera, digamos. Entonces, bueno, la evaluación fue... Nos quedamos y seguimos solos apichuándola o aprovechamos ese capital y, bueno, decidimos volver. Llegamos hasta que volviste. Llegamos al 2007. Al ingeniero Berra. Saliste de la facultad, título bajo el brazo. ¿Qué hiciste? En defensa del viaje a Italia de Darío, yo te tengo que decir que en mi época se viajaba menos. Está bien. O sea, me enteré que me invitaron porque era un poco más viejo que él. Entonces voy a poner en contexto lo mismo las fotos. Me puse a buscar fotos y, claro, las fotos son de 15 por 10 y tenía que escanearla. Yo no tenía familiares vinculados con la construcción. Sí tenía relaciones. Supe hacerme de amigos y, bueno, los mismos que te vas... ¿Trabajaste mientras estudiabas? No. ¿No lo vinculaba a la construcción? No, no. Tuve la fortuna de no trabajar. Intenté, sí, disfrutar el periodo ese. No era... Estudiaba mucho y tuve un muy buen paso por la facultad, pero tuve otras actividades. Me gustaba ir al cine, me gustaba... Así que trataba de ordenarme sin gastar. Mis padres eran del interior y ese tipo, del interior. Entonces trataba de, sin gastar mucho, que lo mío fuera agradable. No necesité trabajar, la pude hacer. Era en la Universidad Nacional. Yo soy ingeniero de ingresador de la Nación. Conseguí trabajo en una... Bastante rápido. Te diría con el pelo cortado como la época que nos recibimos. Creo que eso todavía se hace. En una empresa que tenía una obra en el interior del interior y que pedían movilidad y que era de amigos, de gente conocida. Esta empresa estaba conformada, los dueños de la empresa. Dos contadores, un business manager, en mi época busca, digamos, y un ingeniero que llevaba siete obras juntas. Era un excelente profesional y un excelente tipo. La forma de articular el negocio era la empresa. Esta, ellos la compraron con las obras adjudicadas. Hicieron un gran negocio, pero bueno, pusieron a una sola persona a andar por toda la provincia. Hicieron, concretamente, barrio del IPB. O sea, bastante distante era. Así que, bueno, me presenté a trabajar. Le dije que sí tenía movilidad. Moto. Y era eso o nada. Para los del otro lado del escritorio. Así que... Cuando saliste de la facultad y fuiste a esa búsqueda laboral, ¿no? Si bien tenías gente conocida en común. ¿Sentiste que estabas preparado para el laburo? ¿Que la facultad te había dejado punto caramelo para trabajar? No. ¿Te dio miedo? No, no miedo, pero siempre tuve la idea de que... De que... Una vez que salís... ¿Viste como en medicina se hace una residencia? Sí. Creo que algunas facultades lo han implementado. De hecho, en mi empresa he tomado chicos que están haciendo estas horas al final. Yo sabía que no sabía. Que tenía los instrumentos. Que tenía el conocimiento. Y tenía mucha pasión y muchas ganas. Pero sabía que no sabía. Entonces sabía que iba a tener que preguntar. Que me iba a equivocar. Que iba a tratar de equivocarme lo menos posible. Pero no, no. Nunca tuve la sensación que sabía. Porque además tampoco tuve una escuela... Esto que te digo familiar. De que alguien me llevara en un auto a ver de qué se trataba el tema. La realidad es que... No miedo. Y ni siquiera te diría inseguridad. Pero sí tenía que... Sabía que me enfrentaba a algo totalmente nuevo. Esta sensación de que cuando... Salís de la primaria y haces un escaloncito. Y después terminaste la primaria. Bueno, yo cuando salí de la universidad sentí que estaba en un escaloncito nuevo. Y nunca... Después seguramente podemos hablar. Pero nunca dejé ni de capacitarme. Inclusive intento hacerlo ahora. También. Así que no, no. Lejos de pensar que tenía todo resuelto. Como lo de pasar a la mayoría de los chicos que están acá. Los que trabajan ya empezaron a tener contacto. No solamente en el plano técnico. Cuando estás administrando una obra o cuando estás en un estudio. En un laboratorio que hacen proyectos o cálculos. Siempre se da la posibilidad de consultar a quien sabe. No hace falta ni que sea ingeniero. No me refiero a eso, ¿no? Me refiero a la forma de manejarse también. Yo lo tenía claro. Así que no era tímido. Y preguntaba. Preguntaba a mis colegas. Preguntaba a los mismos inspectores. Tuve una excelente relación con la inspección del primer día. Porque fui honesto. O sea. Quería hacer las cosas mejor. Vuelvo al ejemplo. La empresa hacía todas las obras con un contratista llave en mano. No solamente la mano de obra. Sino los materiales. Yo cuando llegué a la obra. A la primera obra que me llevaron. Hacía una capacitación de unos 15 días. Que tardó entre el inicio de la obra. A la cual yo iba a estar asignado. Me encontré con que la empresa, por ejemplo, fabricaba los bloques. Que no eran los mismos bloques que yo había ido a ver en la universidad. Los fabricaban en la obra. En un pueblito del interior. Con un aparatito que era como una carretilla. Y bueno, yo vi esas cosas y me empecé a dar cuenta que eso no era lo que nos iba a servir. O sea, tenía una idea distinta. Era una estructura empresaria que con el tiempo me di cuenta que... Yo, en esa época también en la facultad ya se había empezado a hablar de calidad, ¿no? Para no emitir juicios de valor sobre lo que había pasado antes. No había... No había higiene. No había higiene y seguridad, que son conceptos nuevos. Pero sí calidad y la entrega a tiempo. El Just in Time que se había puesto de moda. Just in Time en ese momento. Bueno, llegué a la obra con mucha inseguridad. Llegué con... No inseguridad, sino con mucha pasión, pero con poco conocimiento. Pero enseguida me di cuenta que había cosas que se podían mejorar. Un ejemplo. El subcontratista que tenía la empresa, a su vez, contrataba albañiles por casa. Vamos a hablar de... Cuando se hace un plan de viviendas, lo ideal en términos de rendimiento, producción y para asegurar una calidad, es ir contratando por especialidades. Hay gente que es especialista en hacer los cimientos, otra que es especialista en hacer la mampostería. Con eso, al final, el producto que se logra es parejito. Uno puede exigir. Y si se quiere intercambiar o interactuar con el contratista para mejorar. Bueno, ahí no. O sea, había una cuadrillita que hacía la casa y la terminaba. Entonces, esa casita era un poquito más alta, el reboco era distinto. Entonces, cuando iban los inspectores, era imposible que una casa se pareciera a la otra. Y estamos hablando de barrio de muchas casas. Entonces, yo enseguida me di cuenta que había cosas que se podían mejorar. Creo que eso lo adquirí de la facultad. Ya estaban los conceptos de calidad. Ya estaba... Entonces... O sea, pudiste llevar cosas de la facultad, conceptos... Exactamente. En tu caso, Darío, ¿cómo fue el salto de la mochila que te fuiste armando en la facultad de conocimiento, habilidades, herramientas, el salto a usarlas? En mi caso, yo había empezado a trabajar... Nada, en mi época había... Ya se empezaba a usar la computadora. Suena raro, ¿no? A mí me salvó la computadora. Suena raro decirlo. En mi época ya se empezaba a usar... Bueno, con la computadora en la mano, pero no fue siempre así. Nosotros teníamos... Yo llegué a usar tecnígrafo. En algún museo pueden llegar a encontrar alguno para conocerlo. Quiero decirte que nosotros teníamos dibujo técnico en la facultad. Que no es caligrafía, o sea, nos enseñaron. Yo había empezado a usar la computadora temprano y entonces me especialicé en AutoCAD y después empecé a usar 3D Studio y algún Photoshop. Entonces, bueno, eso... Decía antes de terminar la facultad, di clases de eso. En realidad porque ya me había dado cuenta que la facultad no me llenaba mucho y entonces empecé a aprovechar mi tiempo en otras cosas para sentirme más completo. Siempre me gustó la música, me dediqué a la música. O sea, pavé bastante, vamos a decirlo. Pero bueno, llegó un momento donde también me di cuenta que creo que puede ser algo de lo importante para compartirles que uno por ahí se enrosca en la facultad con el tema de las materias y de la cosa del estudio, que es fundamental. Hay que prepararse lo mejor posible. Pero la facultad no puede ser un fin en sí mismo. Es lo que decíamos, es un lugar de paso que les va a dar herramientas, pero el día que terminan la carrera es empezar de vuelta. Y ahí ya nadie te dice tenés clase de tal cosa en tal lado. Ahí tenés que empezar a buscar y solito mi alma. Así que no se entretengan demasiado en la facultad en el sentido de tratar de hacer la cosa de la carrera perfecta porque es importante la capacitación pero es solo la base para después empezar a aprender en serio. ¿Cuántas horas, así a grosso modo, le pusieron al estudio después de haber terminado la facultad? ¿Qué porcentaje del ejercicio de la profesión es seguir investigando, formándose, viendo las mejores opciones? Capaz no ir a un curso en particular, sino la actitud. En mi caso, yo, digamos, después de terminar la facultad, estando en Italia, trataba de mantenerme actualizado en lo que más hacía, que eran concursos y presentaciones. Entonces, era siempre estar actualizado con las últimas tecnologías, las últimas técnicas, los últimos motores de render, que los materiales miraban en este sitio, de alemán, no sé qué, y bajábamos y usábamos. Digamos, en el uso de eso fue en lo que más me mantuve y después tratar de estar actualizado en lo que eran las tendencias, en formas de diseñar o quiénes eran los tipos que en cada momento eran los más importantes y qué se estaba haciendo en materia de arquitectura. Como capacitación, cursos. Cursos de, en ese momento, de programas, software, etc. Y después, ahora ya en la etapa nueva, después de varios años, donde me tocó volver a aprender porque yo había pisado poca tierra, digamos, hasta que volví a Argentina, ahí al lado de mi hermano, que ingeniero y ya trabajaba en la empresa, empecé a aprender este oficio de constructor y entonces empezamos a ir a las obras y empezamos a ver programación y temas de compras y, bueno, y hoy estoy haciendo una maestría en administración como capacitación, digamos. En tu caso, Horacio, ¿qué significa formarte permanentemente? Yo los dos primeros años estuve muy de obra. Era la realidad que tenía. Me daba cuenta también que necesitaba un poquito más dentro de la estructura en la que yo trabajaba, que eran personas que estaban más vinculadas con la administración que en la parte técnica. Al poquito tiempo yo quedé como único ingeniero de la empresa. Entonces, los dos primeros años fue obra, que también es una capacitación. Sí. La forma de involucrarte con la gente, la forma de relacionarte, ya desde un punto de vista que no tenés quien te conduce el 100% del día. Estamos hablando de una época que no había ni el WhatsApp, ni el teléfono, ni que si vos tenías que ir a hablar por teléfono, tenías que encontrar un teléfono cuando viera. Entonces, la relación, el boca a boca, el cara a cara, era muy importante. Después de eso, ya radicado en Córdoba, establecido en Córdoba, empecé con recursos humanos, que me di cuenta que para mí era importante. se empezaba ahí también, recién era... No te quiero decir una moda, pero se empezaba a hablar de algo que hoy es esencialmente importante. Y a raíz de mi vinculación en esa estructura, me empecé a capacitar en administración, en términos de administrar el negocio. Siempre... Contanos, vos hiciste el salto de trabajar en una empresa a armar tu empresa, a ser empresario. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente entre estar en relación de dependencia, contratado, ser el que paga las quincenas? No, yo creo que va por una cuestión de los temas personales. A mí llegó un momento que sentía que podía ser parte del negocio, no solamente en el tema económico, muchas veces se gana más y se tiene menos riesgo siendo empleado, probablemente también se vive un poco más tranquilo, pero también por las decisiones que se tomaban. Yo tenía la sensación de que si de golpe queríamos dejar de construir y querían mandar un cohete a la luna, se iban a poner mandar un cohete a la luna y sin ningún tipo de sustento, o sea, alejados de la realidad a la cual yo me había preparado primero a la universidad y después me había capacitado. Entonces, en un momento me puse, inclusive hay gente que me conoce de la época que era empleado de la otra empresa y me sigue juzgando igual, te quiero decir que no es un cambio, creo que pasa, el fondo pasa por intentar tomar las decisiones o sentirte partícipe directo, ¿entendés? O sea, por ahí cuando sos empleado si verdaderamente te interesa manejar el barco, que era una cosa que yo quería, que por ahí hay gente que no la quiere y está bárbaro, o sea, prefiere desarrollarse en otros ámbitos, a mí me gustaba la vida empresaria y me vuelvo un poquito para atrás, yo me daba cuenta cuando estaba en las obras y trabajábamos con esta especie de subcontratista y todo, que las cosas se podían hacer muchísimo más rentables, de mejor manera y bueno, cuando ya cambié esas dos o tres cosas y me fui a Córdoba me di cuenta que estaba como en un techo, o sea, obviamente que me costó madurarlo bastante tiempo, bueno, propuse entrar en, propuse que me incluyeran en la sociedad no quiso, no estoy, fue una charla bastante fácil, te diría que hoy tengo relación con ellos y soy socio en una de las obras que estoy haciendo, o sea, no es que hubo una ruptura ni nada de eso, o sea, simplemente fue un cambio de lugar, yo respeto, acá, por ahí la gente que es empleado ya sea público o privado, es como que se le pone una estigma de, yo creo que ser empresario es un desafío, tiene cierto riesgo, creo que si yo hubiera arrancado y me hubiera recibido y si mis padres me hubieran podido dar la oportunidad de poner una empresa, lo hubiera fundido una beca de dos años, porque todo esto que digo en términos de las correcciones y las cosas, cuando llegaba acá me hacían ver el otro escenario, la parte que yo no veía, que era la parte contable, cómo se imputaba, entonces, lo mío fue un paso por mi propia naturaleza de querer participar en las decisiones, no fue una ruptura traumática ni nada, fue un paso más, eso que hablábamos, viste, subí el escaloncito, llegaste hasta en la primaria, llegaste a la secundaria, te viste, una evolución, una evolución, yo lo vi como una evolución hacia lo que yo quería hacer, eso me quitó tiempo con la familia, me quitó, qué sé yo, posibilidad de desarrollarme en ámbito, no sé, deportivo, viste, qué tipo que van a, yo ahora de grande a esta edad empecé a ir al gimnasio, hace dos meses, porque, ¿entendés? porque, primero, diez años trabajando y después, empezar de nuevo a los treinta y cuatro, treinta y cinco, este, por eso, es un cambio, es un cambio de estación, un cambio de, ni bueno ni malo, es distinto, una evolución, una evolución. Darío, ¿cómo es tu caso que es una empresa familiar, cómo es trabajar con la familia? Mientras él se ríe de la pregunta, porque hay gente de la empresa acá presente, aparte, vayan pensando preguntas de ustedes, que ahora pasamos el micrófono para la tribuna. y es áspero, la verdad, tiene una cosa que siempre, digamos, es linda, es divertida, porque uno ya sabe, digamos, tiene una confianza con el otro, pero a su vez es muy difícil separar una discusión sobre un tema laboral de la relación que uno ya tiene. yo cada dos por tres. La vez que te se dejó a pata y no te llevó en el auto. No, pero, viste, viene mi viejo y me dice alguna cosa y le salto a la yugular y de lo que estamos hablando es una pavada, pero está mezclado todo lo otro, entonces uno ya cree que sabe lo que él piensa, lo dice, porque así, cuando eras chico me sacaste el juguete, desgraciado, entonces se te mezcla todo y bueno, no es fácil. Ahora no me da la máquina para la obra. Ahora no me da la máquina. Sí, sí, o se juntan con el otro como son los dos ingenieros, entonces me ningunean. Y yo, che, tenemos que ver una cosa. Ahí va, ahí va, para que esto es más importante, te iba a decir, che, no me dejen solo. Pero, no, tiene su complicación, tiene su complicación, pero es divertido a la vez. ¿Preguntas? Bueno, Daniel, que quisiera trabajar en italiano, tenía que saber italiano o fuiste que sabía inglés, como las que más se ríen de la mujer que está por ahí. El micrófono, el micrófono para el video. Perdón, sabiendo que íbamos a ir, porque ya lo teníamos planeado hacía más de un año, empecé a hacer en la escuela de lengua el curso acelerado de italiano, hice primer año y cursé el segundo y no lo rendí, porque en realidad lo que quería era aprender, no me importaba ni la nota ni ningún diploma. Y, bueno, yo soy un poco obsesivo y a lo mejor así como perfeccionista, entonces, cuando llegué allá, a la semana estábamos trabajando en un estudio donde todo el mundo hablaba italiano y el 90% eran italianos y el primer mes me manejé por señas. Me manejé por señas porque, aparte, para el que no tiene el ejercicio de haber estado afuera, es muy difícil. No, y escucharte hablar en otro idioma y que suene natural, vos te escuchás y decís, ¿qué es esto? ¿qué estoy diciendo? Entonces, hasta que me pude acostumbrar a... que también, no, si los otros se morían de risa cuando hablábamos, pero bueno, para contestarte, te conviene, te conviene tener un mínimo de base, después creo que de todas maneras lo aprendés ahí. La mejor forma de aprender un idioma es estar donde lo hablan, no horas de escuela de lengua, que también sirve para la base, pero te quiero decir, la mejor forma es ir a algún lugar donde lo hablan y ahí no te queda otra. Una experiencia por inmersión, como se dice. ¿Preguntas? Gritás y te escuchamos. No, en realidad, en el tema de la construcción y la estructura, ¿cómo hacemos para vincular la construcción con la arquitectura porque tenemos que dar rendimiento y el juego de la... no sé si me has tiempo de decir que mejoran la calidad de vida al hombre que es lo que buscamos nosotros y a la vez no dañar tanto la voz psicológica. ¿Cómo en ese juego en cuanto al rendimiento económico también, que buscamos a la hora de vivir? ¿Qué pregunta? ¿Alguna más fácil? Esperá que contestamos a este y después tenemos una respuesta. Ah, tenés la respuesta. En lo ecológico, hoy hay nuevas tendencias que se van incorporando de a poco. La experiencia que yo tengo con nuestra empresa es más de obra pública. Ahí, proyecto muy poco. lo que sí se está viendo hoy es que en los planes de vivienda, por ejemplo, tenés poco para inventar. Hace 30 años que estamos haciendo la misma tipología. Le ponen el techo así y así, pero es esa. Creo que la tendencia hoy, que es difícil porque la administración pública también es como un barco gigante que no hace movimientos bruscos, digamos, va cambiando de a poco. Yo creo que la tendencia es o debería ser la incorporación de nuevas tecnologías porque ya los métodos constructivos tradicionales van, están destinados a desaparecer, el ladrillo, el revoque, es todo muy artesanal y los resultados en términos de rendimiento de lo construido ya han sido superados por cosas más nuevas que todavía no están incorporadas en la administración pública desde el proyecto. En lo que es vivienda, en los que son edificios particulares yo estoy viendo que los últimos proyectos, gracias a las nuevas generaciones de profesionales, ya están cambiando, hay mucha incorporación de pieles de vidrio, de techos verdes, de juntar el agua, de lluvia, de esto que tiene que ver con lo ecológico que se va incorporando y de los procedimientos sé que hay ya, no sé ahora el nombre, pero sé que hay formas de construir donde hay protocolos. La certificación LEED es quizá la más famosa. Es la más famosa donde vos tenés protocolos para absolutamente todo lo que haces. O sea, desde el agua que utilizás la cantidad y el agua que sobra a dónde va a parar que la tenés que filtrar, no es que la manguera abierta, el tacho tirada a la calle como uno está acostumbrado a ver todavía en la mayoría de las obras. Pero esto siempre es hablando de obra pública, obras que son de una determinada escala, digamos, no te sabría decir la aplicación en obras privadas. Horacio. La pregunta tenía varias facetas. Con respecto al tema de la economía no hace falta resignar calidad para hacer economía comparativa, ¿no? Esto que contaba yo, el ejemplo de la casita y entender la obra como una fábrica que produce un elemento que transforma. Agarrar un ladrillo y ese ladrillo con otro pegado empieza a hacer una pared. La forma de hacer eso, hacerla bien o mal, probablemente cueste lo mismo, solo que si lo haces mal lo tenés que demoler y ahí ya no cuesta lo mismo. Entonces quiero decirte que no está reñido la calidad con la economía, simplemente es un proceso. Si ustedes trabajan fino en eso o trabajan en grupo con especialistas o consultan, hay formas de trabajar o lo van a aprender que se pueden hacer las cosas bien y obviamente depende el grado o el tipo de proyecto es la economía que pueden aplicar mejorando el proceso. Con respecto a la parte ecológica hay muchas tendencias nuevas, yo escuchaba a Darío atentamente, creo que el Estado tiene que patrocinarlas de alguna manera porque todavía siguen siendo caras. En otros países, seguramente vos Darío lo viste en tu vida en Europa, el Estado subvenciona el sobrecosto que tiene de dar una respuesta ecológica, ya sea que ahorre temperatura por no utilizar gas, porque utilizan calefones solares, por el tipo de carpintería que utilizan, la economía de gas que hacen, todas esas cosas las patrocina el mismo Estado. creo que va a llegar algún momento que desde la parte pública también va a venir y va a bajar de ello y van a acompañar este proceso y va a ser un poco más fácil. Creo que hoy y manteniendo el esquema de pensamiento desde la parte pública, creo que lo más hace falta todavía mucho para llegar a tener un mínimo. estamos haciendo un estudio en la Cámara que para solucionar el déficit habitacional de la gente que no tiene donde vivir, digamos así para simplificarlo, hacen falta 60.000 viviendas. Entonces, estamos tan abajo de ese punto de equilibrio, tan abajo que creo que tenía que ser una mirada, o sea, un objetivo, algo que tiene que estar cerca, que lo tenemos que perseguir, pero me parece que hay una lucha un poquito más cerca que es lo que vemos todos que es la necesidad real que tenemos y dónde estamos. En la parte privada sí ya hay empresas que están haciendo el esfuerzo que es propio, hay empresas que están haciendo el esfuerzo propio o familias que viven en casas que son sustentables, que le hacen con material sustentable, que se producen su propio agua a través de economizar el agua de lluvia y ese tipo de cosas. De la parte pública estamos todavía un poquito más lejos y creo que antes es una mirada particular esto, ¿no? No es, hay un poquito más que hacer para llegar a eso que se ve en Europa o en Estados Unidos, esa foto ecológica y de lo sustentable cuando en realidad hay mucha gente que no tiene dónde vivir. Me parece que primero debería tratarse de acomodar eso o si no una política que baje completa del Estado ayudando a que la solución sea completa. Gracias Horacio. 30 segundos cada uno porque nos queda un solo minuto. Dos cosas, no como bajada de línea de consejos porque no nos vamos a poner acá en el estrado a dar consejos a nadie, sino a partir de la experiencia de ustedes, ¿qué dos cosas creen que les pueden servir a los chicos que nos están escuchando, que están estudiando, terminando arquitectura, ingeniería, desde la experiencia tuya como ingeniero, tuya como arquitecto, como constructores también los dos, ¿qué dos cosas valorarían que si las hubieran sabido no se hubieran equivocado? Dejame que te diga las dos cosas que a lo mejor no están relacionadas porque no equivocarse es difícil. Yo te digo que lo que más paga a lo largo de la vida profesional que en definitiva es una extensión más de lo que haces a diario. Es ser serio, ser honesto y tener pasión por lo que se hace. Creo que todo lo demás viene. Todo lo demás viene, o sea, dedicarle esfuerzo, dedicarle tiempo. Cuando sos honesto vale. Yo cuando me fui en esta experiencia que contaba y me voy a estender un poquito de 30 segundos me fui con nada. O sea, me tiré una pileta que no tenía agua. Estaba preparado porque tenía enojado mío. Sabías nadar, pero... Sí, sabía nadar pero no tenía agua, exactamente. Creo que lo más importante es tener la pasión. La pasión es buscar, 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 caerse y levantarse, caerse y levantarse, hacerlo, ser honesto. Es lo mismo que pasa en la vida. O sea, en definitiva, la profesión es una cosa que te incorporas pero no es que vos sos otra persona desde que te recibí ingeniería de tener el título o te recibí arquitecto. Seguís siendo la misma persona. Eso es lo que paga. Tardo o temprano y al revés, las personas que hemos cruzado en el camino y que han tenido ese tipo de traspies por no ser honestos o por no ser apasionados o por... Y a la larga se nota, se ve y es lo que puedo decir. Ahora es imposible no equivocarse. Creo que todos nos equivocamos, de eso aprendemos, debemos fortalecernos, analizar el error que cometimos ya sea en la relación, pero eso nos va a pasar a... No quiero decir a diario, pero nos va a pasar a menudo como nos pasa, insisto, en esto que nos dieron el título no te hace mejor persona ni te hace mejor ingeniero que seas buena persona. O sea, vos vas conjunto con esto. Me parece que lo importante no es no equivocarse, sino intentar aprender del error, capitalizarlo eso y por supuesto que no se repita, intentar que no se repita. Aparte de haber estudiado más italiano, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No, creo que hoy mirando hacia atrás aprendí que si algo cambiaría sería el... no sé si pabear menos, pero en la etapa universitaria sí, tendría que haberle hecho un par de anitos menos, digamos, haberme concentrado. Estaba un poquito disperso. Concentrame un poquito más porque realmente no... entretenerme en esa etapa no me agregó demasiado. Por otro lado, me cuesta pensar qué cosas hubiera dejado de hacer de las que hice. Pero bueno, ya las hice, ya no tengo tiempo de volver atrás, así que uno lo tira como diciendo y podría haber estudiado un poco más. Bueno, ya no puedo. Así que... Y como conclusión de lo que venimos charlando sin ninguna intención de que sea leccionador ni muchísimo menos, pero es... yo creo que en nuestra profesión le hablo a los arquitectos y a los ingenieros también porque de alguna manera las dos carreras, las dos profesiones van de la mano si se van a dedicar a construir. Son apasionantes, requieren mucho compromiso y lo que sí creo que todos los que hoy estamos acá somos de alguna manera afortunados por haber tenido la posibilidad de estudiar y después de eso trabajar o la sola posibilidad de estar estudiando ya nos hace afortunados. Entonces que sean sin que sea una carga que sean conscientes de la responsabilidad que significa y que la aprovechen y que tratemos de devolverle algo a los que no han tenido la suerte. Creo que eso desde mi punto de vista es una cosa importante. El compromiso social si se quiere que significa el haber tenido uno sin la posibilidad. Muchas gracias Horacio muchas gracias Darío Gracias a ustedes por la paciencia Gracias. Gracias. Gracias.